Día del Animal y Día del Trabajador, dos fechas que fueron recordadas en el Jardín Materno-Infantil Señor Sol. La inocencia y ternura de sus pequeños en estas imágenes. Sobre finales del mes de abril, concretamente el 29, se recuerda el Día del Animal y el propósito central de esa fecha es recordar la importancia que tienen las especies que comparten con nosotros el planeta y a la vez concientizar sobre su protección, cuidado y defensa. En ese sentido, en todas las salitas del Jardín Materno-Infantil Señor Sol, se organizaron actividades diversas acorde a la edad de los pequeños, cuyos momentos estamos compartiendo. Hubo trabajitos cuya creatividad se reflejó a través de artes plásticas, pinturas y collage que enmarcaron las fotografías de los niños y sus mascotas. El desarrollo físico, social y emocional y cognitivo de un niño puede ser alentado por la interacción con una mascota en la familia. Especialmente para los niños, son maravillosos facilitadores sociales, siendo muchas veces un puente entre un niño menos sociable y un extrovertido. Está comprobado que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, alivian la soledad, además de ser una fuente inagotable de compañía y afecto. La expo del Día del Animal incluyó una muestra de animalitos de granja que despertaron la curiosidad de los bebés y niñitos de Señor Sol que, acompañados de sus padres, disfrutaron a pleno. El inicio del mes de mayo marcó la recordación de una fecha muy especial, la del Día del Trabajador. Y a través del juego, el medio primordial en el aprendizaje de los niños, imitaron roles de adultos en una variedad de facetas de actividades y profesiones que nosotros festejamos y recordamos. Conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras personas y relacionarse con estas se plasmó con un desfile cuyas imágenes estamos compartiendo. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!